Mujer Malagradecida A mí me da sentimiento, es con tu pobre familia, me dicen que te recojas Que vives de bar en bar, borracha toda la noche y de rocola en rocola El tiempo se va pasando, mujer bonita y las huellas no se borran Porque el palo que se pela, ay que se pela, le queda la concha floja Para que arrimo una mesa si otro ha comido ya y me ha dejado la sobra Si por ti siento un guayabo, le meto candela al palo y le chamusco las hojas Mujer Malagradecida Mujer Malagradecida Mujer Malagradecida Mujer Malagradecida Mujer Malagradecida